Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología gente y en esta ocasión les traigo una noticia de último momento Y sucede que el día de hoy se desarrolló un hackeo masivo a cuentas muy grandes de Twitter Así que si quieren conocer todos los detalles, quédense en este video Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video El día de hoy se desarrolló un hackeo masivo a grandes cuentas de Twitter Estamos hablando de que estos hackers tomaron la cuenta de Elon Musk, Apple, Bill Gates También tenemos ahí a Jeff Bezos, Barack Obama y un sinnúmero de personas que sí que influencian a nivel mundial Como pueden ver en pantalla hubieron distintos mensajes que fueron publicados en las cuentas Como pueden ver en pantalla uno de los mensajes publicados en la cuenta de Barack Obama Promete que te van a duplicar la cantidad de dinero que tú le envíes a una cuenta Textualmente dice Sintiéndome agradecido duplicando todos los pagos enviados a mi dirección de Bitcoin Ustedes envían mil dólares y yo les envío dos mil Solo haciendo esto durante los próximos 30 minutos También otro tuit de los que se publicaron en muchas cuentas Incitaba a que las personas depositaran dinero para apoyar la causa del coronavirus Pero en sí, muchísima gente sí que cayó en este fraude Ahora bien, Twitter una vez sucedido esto Se pronunció y dijo que somos conscientes de un incidente de seguridad que afecta a las cuentas en Twitter Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo Actualizaremos a todos en breve Luego de esto la compañía bloqueó la facilidad de poder tuitear a las cuentas verificadas en la red social Mientras están realizando la investigación Ahora bien, una pregunta que muchos de ustedes estarán haciendo en este momento Y es ¿Cuánto dinero se llegaron a ganar estos hackers? Y según varios reportes estos llegaron a facturar más de 110 mil dólares Como pueden ver en pantalla les estoy mostrando varias de las transacciones que se han estado realizando E inclusive al parecer el dueño de esta cuenta está reenviando el dinero a las personas que cayeron en esta estafa Ahora bien, la pregunta que yo me hago en este momento es ¿Cuáles serán las consecuencias que vendrán Con este gran hackeo masivo que se le ha realizado a Twitter? Me gustaría como siempre que ustedes dejen aquí debajo sus opiniones Sobre esta situación de Twitter que ha sido trending el día de hoy Y bueno gente ya por último les invito a que dejen su gran like Compartan y se suscriban en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima